Granos de arroz. Uno, dos, tres, cuatro. Bajo la lluvia. Como gotas de agua. Una gota. Dos gotas. Tres gotas. Kioto. El papel de arroz no es de arroz. Es fino. Suave. Resistente. Con este papel puedo dibujar. La tradición. Fina. Suave. Resistente. El grano de arroz reposa en la palma de tu mano, pequeño y delicado. Es suave al tacto. La forma ovalada y ligeramente curvada se siente cómoda entre tus dedos, como si estuviera diseñada para encajar perfectamente en tu mano. Su aroma. Un eco de tierra fresca y cálida, evocando el campo donde fue cultivado con esmero. Es una fragancia natural, tranquila, apacible, que invita a la calma y a la contemplación. La tradición. Granos de arroz. Uno, dos, tres, cuatro. La tradición. Fina. Suave. Resistente. Puntos. Un punto. Dos puntos. Tres puntos. Cuatro puntos. Como granos de arroz. Como gotas de lluvia. Como dedos en mi piel. Puntos. Soy un punto. El punto soy yo. Soy un punto. Necesito saber si soy un punto. Puntos de colores. Colores finos. Suaves. Resistentes. Huele los puntos. ¿Puedes oler los puntos cuando hay siete mil? ¿Cuántos puntos necesito tener en mis manos para poder olerlos? Necesito escucharlos. No los escucho. Necesito escucharlos. Necesito escucharlos. No los escucho. Estrellas. Estrellas. Una estrella. Dos estrellas. Tres estrellas. Cuatro estrellas. Como puntos. Como granos de arroz. Como gotas de agua. Como estrellas. 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 Estrellas brillantes. Estrellas que brillan. Necesito sentir las estrellas. No siento las estrellas como puedo acercarme. Las estrellas son puntos lejanos. Son puntos como granos de arroz. Como gotas de lluvia. Estrellas finas. Suaves. Resistentes. Como granos de arroz. Como gotas de lluvia. Como estrellas. 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 Gracias.